¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Expo Motor Show será el gran concesionario, un catálogo de venta y postventa de coches y motos de todas las marcas. Y para los apasionados de la historia, una exposición de monturas clásicas. Habrá zona de ocio donde es imposible hacer un bostezo. Podréis comer. Habrá pistas de slots y vehículos teledirigidos. También podréis disfrutar de conciertos y música todo el fin de semana a cargo de la marca Rock & Play. Exhibiciones de aeromodelismo, un globo aerostático y hasta un helipuerto. Dejar volar vuestra imaginación porque en el Expo Motor Show la palabra imposible está prohibida. Para más información visitar la web sonfusteret.com, síguenos en el Facebook Expo Motor Show PMI y búscanos en Twitter con el hashtag Almohadilla EMS Mallorca. Aforo limitado. No te quedes sin tu entrada anticipada a todo el recinto por solo 10 euros más gastos de distribución. Colaboran Gobierno de las Islas Baleares, Consejo de Mallorca, Ayuntamiento de Palma, Federación Balear de Automovilismo y Federación Balear de Motociclismo. Organiza Grupo Truj.